¡Suscríbete al canal! Con delicadeza, me desestresa Ella sabe qué botón tocarme Porque tiene el poder y la magia para impresionarme Cuando yo estoy con ella es como beberme entera La pasión en la botella Cuando ella se entrega yo caigo borracho Borracho de amor en sus brazos Cuando ella me da un beso, su sabor me sube al cielo Y yo me pierdo en su universo Me llevo un viaje de isla sin regreso Y yo le pido vámonos más lejos Empezamos en el suelo Y levantamos vuelos Tú y yo nos fuimos lejos Lejos, tú y yo nos fuimos lejos Empezamos en el suelo Y levantamos vuelos Tú y yo nos fuimos lejos Lejos, tú y yo nos fuimos lejos Yo quiero que esta noche ganen los sentimientos Que sigan subiendo Libres como el viento Ella sabe cómo enamorarme Sabe complacerme Y me divierte Y me divierte Ella sabe qué botón tocarme Porque tiene el poder y la magia para impresionarme Cuando yo estoy con ella es como beberme entera La pasión en la botella Cuando ella se entrega yo caigo borracho Borracho de amor en sus brazos Cuando ella me interesa su sabor me sube el cielo Y yo me pierdo en su universo Me llevo un viaje de isla sin regreso Y yo le pido vámonos más lejos Empezamos en el suelo Y levantamos vuelos Tú y yo nos fuimos lejos Lejos, tú y yo nos fuimos lejos Empezamos en el suelo Y levantamos vuelos Tú y yo nos fuimos lejos Lejos, tú y yo nos fuimos lejos Empezamos Nos fuimos lejos Sin escala Sin equipaje Sin aduana Pa' que no te quedes con la gana Que si no me abres la puerta Me cuelo por la ventana Que si tú te llamas Eva No me escondas la manzana Que no es poquito Pa' ti yo tengo mucha cantidad Que con papito Tú no le temes a la oscuridad Es que empezamos en el suelo La cama Después sofá Y le reservo el baño Por si pide más Empezamos en el suelo En el suelo Y levantamos vuelos Levantamos vuelos Tú y yo nos fuimos lejos Lejos, tú y yo nos fuimos lejos Tú y yo nos fuimos lejos Lejos, tú y yo nos fuimos lejos Lejos, tú y yo nos fuimos lejos Empezamos en el suelo En el suelo En el suelo Y levantamos vuelos Y levantamos vuelos Tú y yo nos fuimos lejos Lejos, 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 tú y yo nos fuimos lejos Empezamos en el suelo Gracias.